Muy buenos días. La gente raramente tiene éxito en algo antes de divertirse en eso que están haciendo. Estamos aquí para divertirnos, no para amargarnos, ¿vale? Eso es punto número uno. Punto número dos, importante, es un mensaje para Javier Alonso Reyes Moreno, que ayer me puso un comentario que me dijo, se ganó mi no me gusta, viejo negativo. Y todo por decir la verdad. Yo le contesté, gracias, lo que soy es realista. Si no te gusta, lo siento, pero no estoy en esto para adorarte el oído, estoy para otra cosa. Para eso tienes otros canales. Evidentemente, viendo su perfil y los canales que sigue, pues es normal que piense de esa manera, y que hable de esa manera. Pero bueno, nosotros ahora no esto, porque lo que estamos es para intentar adivinar qué van a hacer las bestias. Ahora voy a explicar algo que creo que es interesante conocer sobre el mercado y sobre por qué ha caído de esta manera tan brusca. Primero, tened en cuenta que los mercados se han hundido y yo lo llevo diciendo, Bitcoin hace lo mismo, lo paz que lo hace con retraso. Ya está. Han aprovechado además un sábado, noche de viernes a sábado, un día un poquito compulso, después de todo el cansancio de la semana y más de la semana que ha habido plagada de noticias bastante negativas. Pero todos aquellos que siempre están diciendo, o que decimos, yo también soy el primero que lo dice, pero tenemos que encontrar el sentido de las cosas, que todo ese dinero que ha salido a los wallets fríos de los exchanges, si en los exchanges no hay dinero, prácticamente no hay Bitcoin, queda muy poquito Bitcoin. Entonces, es más fácil manejar el precio de Bitcoin, habiendo muy poquito Bitcoin en los exchanges, y dar esos sustos, mientras el resto está en los ledgers guardadito, sin necesidad de sustos, porque lo tienen a largo plazo. Entonces, en el largo plazo es muy bueno que ese dinero se haya ido a los ledgers, o en ciertos momentos de mercado, pero claro, en el corto, en un momento dado, puede pasar esto, que haya tanto la mayoría del dinero que quede en los exchanges, quien sea de los inversores chiquititos como nosotros, y 4 o 5 inversores, orquestan un movimiento y hace el mercado para abajo. Dicho esto, bueno, más allá de donde hemos caído, eran las posibilidades que había. Yo sabéis que siempre digo, tío, hay que cubrirse el culo arriba, y esto que hay aquí abajo, pues es una realidad. ¿Por qué? Porque ya lo he vivido, yo intento transferir experiencia. Si no os gusta, pues ya lo siento, pero es lo que yo procuro hacer. No me vais a oír nunca a adoraros la píldora, primero porque no es mi condición, y segundo, porque no estoy para eso, o sea, para que adorara la píldora a otro que me adorara a mí, que me gusta más. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver dónde estamos, dónde fuimos y dónde podremos ir. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder un montón de cosas con sus razonamientos. Ah, bueno, yo estoy en tita porque tenía mi compra en mil, ¿vale? La que tenía después de todas estas, de estos que os he estado diciendo estos días, a mí aquí me ha hecho más pupa. Bueno, me ha hecho la compra, pero claro, podía haber comprado mucho mejor, pero como no he estado atento y no estaba donde tenía que estar en ese momento, estaba... Pues mirad, a ver, vamos a ponerlo en cuatro horas, ¿vale? Pues no he podido comprar ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues a esperar, a esperar, que es lo que hay que hacer. O sea, no se os ocurra ponerse ahora a vender como locos y tal, no, 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 lo que tienes es esperar. Que luego puedes manejar tu... mejorar tu posición, ¿vale? Pero es que es un problema que tienen los holders, es decir, el dinero no es infinito. Y si tú no estás haciendo trading, no consigues o no tienes la posibilidad de conseguir más fondos, a no ser que, pues cada mes, con tu nominita, con tu trabajo, con tu lo que sea, pues vayas metiéndole. O sea, pero a mí me hace mucha gracia porque muchos de esos holders que dicen, bueno, de aquí ya no baja, ¿eh? De aquí, que ya nos vamos para arriba, que ya a Tudemun, que ya a 100.000, que ya a 200.000, que no, que no, que es imposible. Desde este punto, además, las métricas nos están diciendo, pero no nada más, unas métricas súper privadas que no vamos para arriba. ¡Hostia! ¡Bum! Que tampoco ha sido tan grande, la hostia, a ver, ha sido un pepinazo. Pero vamos a fijarnos que estamos en un punto bastante, bastante interesante para poder coger chicha. Vamos a quitarla aquí. ¿Por qué? Pues vamos a ponernos en diario. Vale, hace no mucho, y que era una de las posibilidades, decíamos, puede ser que hiciéramos así, ¿vale? Y ahora hagamos así, ¡pum! Y así, ¡pum! Y entremos en una zona horizontal. Podría ser, no tiene la pinta de eso, pero a lo mejor sí que tenemos que venir un poquito, no sé, yo creo que, a ver, me preguntáis, me estoy liando yo solo, me preguntáis, ¿esto es la mierda? ¿esto es el cripto invierno? De momento no, ¿vale? El cripto invierno es algo mucho más largo y mucho peor, ya hablaremos de eso en próximos capítulos. ¿Esto se ha perdido la estructura? Hombre, la estructura principal, este canal, se ha perdido, ¿vale? Ahora, este otro, ¿vale? Esta estructura de rango alcista que teníamos aquí, ¿vale? De momento, de forma temporal, se ha perdido. ¿Estamos en una estructura bajista? No, aún no. ¿Qué tiene que pasar para estar en una estructura bajista? Muy sencillo, perder este mínimo, es decir, perder en este exchange 39.655, con 35 aproximadamente. ¿Por qué? Porque se trata de seguir haciendo mínimos alcistas, ¿vale? ¿Ahora qué va a venir? Y ya os lo digo, lo digo para que nos vayamos preparando, ¿vale? Porque ahora, ¿qué viene? Ahora va a venir un movimiento, creo yo, creo yo, de un mínimo que va a superar a este, ¿vale? Yo lo creo fervientemente, no es por una doctrina ni nada por el estilo, ¿vale? Sino que este punto de pivote, ¿vale? Que hay aquí, y este otro que hay aquí, es donde más o menos nos hemos venido en esa zona. Y pues hemos llegado, pero no hemos llegado a tocar esa zona de mínimos, ¿vale? Pero bueno, este punto de pivote es el que hemos tocado. Está bien, a partir de ahí, la media de 200, que decía yo el otro día, la posibilidad por esta línea de tendencia, ¿vale? Y es donde estamos, este punto, este punto. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí, y sobre todo si cerramos en esta zona. Y bueno, con la media de 200, yo decía, aquí hay una confluencia, es una zona de parada. Evidentemente, como digo siempre, de las mechas no respondo, porque claro, no podemos, es imposible saber hasta dónde puede llegar una mecha. Evidentemente, toda esta mecha ha llegado a estar aquí debajo, ¿vale? Eso es bueno, porque ya nos ha marcado un suelo. Creo, creo, y lo que os digo siempre, no miréis el precio, mirad la fuerza de mercado, miradlo aquí, ¿vale? Creo que posiblemente cerraremos por encima o tendremos una falsa salida y mañana cerraremos por encima. ¿Por qué? Porque hay un gap también con futuros del CME lo suficientemente grande, pues como para intentar jugar a cerrarlo, ¿vale? Van a intentar jugar a cerrarlo de alguna forma. No quiere decir que se cierre ni que se tenga que cerrar, no es obligatorio. Igual que tenemos uno abajo en 34.000, ¿vale? Podemos tener uno arriba ahora en 53.000 y ya está, y no pasa nada. ¿Que algún día se cierra? Pues se cierra. ¿Que no se cierra? Pues, hombre, esperemos que se cierre, porque lo que queremos es ir para arriba. A partir de aquí, paciencia. No hay más, no hay más. O sea, a mí, pues a ver, ¿qué pasa? Que todo el hold que teníamos o los trades que tenemos en un sweet trading, pues nos ha hecho un poquito mar de pupa. Pero más allá de eso, a ver, el cable que estaba en futuros, ¿vale? Alguno habrá sufrido seguramente bastante, otro habrá sufrido menos. Entonces, siempre digo, siempre digo, ya sabéis que para estar sábado a guardados, en futuros hay que tener la liquidación por aquí debajo. En un momento dado, pues bueno, la podías tener por aquí, en esta franja de aquí, entre los 37 y los 40. Bueno, si ahora la tienes aquí, yo intentaría mejorarla, ¿vale? Porque la buena está aquí abajo. Lo de siempre, nunca metas más dinero de lo que debes. Si metes más dinero de lo que debes, joder, pasa lo que pasa. Y siempre lo digo, y me harto de decirlo. No metas lo que no puedas perder. Somos tan cazurros que seguimos y seguimos cometiendo el mismo error. Pues chicos, los errores se pagan. La fama cuesta. Pues eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cierre el fin de semana, porque a mí lo que me interesa de verdad es qué pasará el lunes y el martes. Esos son los días para mí interesantes. Lo que pasa el fin de semana, pues bueno, puede ser mucho ruido, puede ser una oportunidad de compra también, porque hay gente, por ejemplo, que está haciendo el curso que todavía no ha comprado absolutamente nada, está esperando a comprar para, o sea, a formarse para comprar. ¿Qué es lo más inteligente del mundo? Es decir, yo si no sé todavía dónde estoy, cómo manejarme, cómo no manejarme, voy a intentar aprender y a partir de ahí pues ya entraré a comprar. ¿Vale? Y sobre todo, sobre todo esto es muy, muy, muy guay, ¿no? Porque llegas y dices, es que seguía este y decía que nos íbamos para arriba, este me ha dicho que de aquí no bajamos, este, que tiene la fórmula mágica. Es que eso no existe. Es que eso no es verdad. Que yo, a ver, en el largo plazo, tener claro, clarísimo, pero vamos, fantástico, que Bitcoin es súper alcista. O sea, no hay más que verlo. A mí si alguien me dice, ¿cómo está Bitcoin? Yo te voy a decir, Bitcoin está alcista. Es que está alcista. No hay más. Otra cosa es el corto plazo. Si jugamos en el corto plazo, si tú quieres ser holder, juega a largo plazo y no llores con esto, no pasa nada. Simplemente esperar. Si haces 30 a largo plazo y estás en spot, no pasa nada. Esperar. Si luego puedes mejorar tus posiciones, pues las mejorarás. En lo que te convenga. Ahora, si estás en futuros, tienes que amarrarte al pilón y tener mucho cuidado porque en cualquier momento vienen fluctuaciones negativas que nos hacen polvo. Y bueno, pues está pasando. Fijaros que teníamos una estructura de precio descendente en estas semanas hasta que hemos empezado a bajar. Cuando hemos empezado a bajar, más o menos el precio se empezaba a mantener en una zona. Pero ha sido desde la semana del 4 de octubre, menos, 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 menos. Aquí subió, pero subió sin pasar la anterior. Con lo cual, si no pasa la anterior, ¿qué pasa? Que, bueno, pues puede ser que te vayas para abajo. Ya sí pasó. Yo, a ver, mi juego era no perder el 4, pero se ha perdido. Pues es que el trading es flexible. Ya creo que lo he dicho un montón de veces. Entonces, esta estructura ahora mismo está completamente perdida, a no ser que, a no ser que todo este movimiento tan súper megaorquestado que nos estamos apoyando en la medida de 50 semanal, que fijaros cómo ha sido la que salvo aquí, salvo aquí y puede ser la que salve aquí. Es importantísimo cerrar por encima. En las mechas no pasa nada. Ya hemos tenido mechas, hemos tenido mechas, incluso un poquito de cuerpo por debajo de ella. Es algo que, bueno, es algo temporal, siempre y cuando, la semana que viene, tengamos una semana positiva, que yo creo que la podemos tener. Pero va a depender un poquito de cómo los mercados han absorbido todo esto. Luego, ayer mismo os decía, en todos estos movimientos ahora del mercado tradicional, quien más va a sufrir de las criptomonedas va a ser Bitcoin y Ethereum. Porque son las dos que están bien en futuros del CME, bien en ETFs de futuros encima, de futuros encima, para coger mejor fama en los mercados. Bien en otros ETFs, bueno, de contado, en otros países que no son Estados Unidos, que hay economías más allá de la estadounidense. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si los mercados se van al carajo y la gente saca el dinero, sus fondos de ese mercado, va a afectar a Bitcoin y Ethereum. Evidentemente, fijaros que caque, está plano. Vamos a ver cómo está el mercado de las criptomonedas. Bueno, hay otra cosa que quería irnos. Bueno, primero, la dominancia hoy está cayendo, eso es bueno. Bueno, queremos que la dominancia venga al soporte, a la zona de 40-39. Y eso está bastante bien. Y Ethereum. La pera limonera de Ethereum. ¿Por qué? Porque Ethereum se está sorprendentemente manteniendo en esta línea de tendencia. Pum, pum, pum. Va a venir este soporte. Vale, bien. Este soporte natural que tenía, que era el que se estaba apoyando ayer, posiblemente lo recupere bastante fácil, porque está ahí. Ahora es una resistencia, pero de momento ni siquiera lo voy a cambiar, ¿vale? No voy a cambiar el color. Impresionante, ¿eh? Mucho más fuerte que Bitcoin. Lo llevo diciendo tiempo. Está por delante y fijaros dónde está. Ahora mismo está pegado prácticamente a este soporte y está en una sobreventa brutal. En diario, ¿vale? En diario está un poquito por debajo de la zona de 50, donde ha estado tonteando todo este tiempo, ¿vale? Y bueno, ¿que necesite bajar más? Pues si necesite bajar más, pues lo acompañaremos, porque yo tengo claro que Ethereum tiene mayor rendimiento. Ayer lo dije, estoy comprando en esta caída más Ethereum que Bitcoin. ¿Por qué? Porque está dando mejores rendimientos. Tan sencillo como eso. Y habrá canales a quien no le guste. Habrá gente a quien le disguste. Habrá gente que prefiera Cardano. Habrá gente que prefiera... Pero eso puede ser en largo plazo, que no lo sabemos. Cardano, mirad cómo se ha ido a la mierda. Yo me remito a los hechos. Punto. Es lo que me interesa. No las pajas mentales de nadie. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando en el mercado contra? Contra. El Bitcoin. Fijaros. Hay una cosa que es la leche. Por eso, por eso, compro más Ethereum que Bitcoin. Vais a verlo. Este HBTC. Para, pa, pa, pa. Para, pa, 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 pa. ¿Dónde está este HBTC? Señores. Triángulo roto y nos vamos para arriba. Bueno, hice el pullback y nos vamos para arriba. Ya lo hice aquí. Ya dije aquí donde nos íbamos. Y ahí estamos. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ahora, si alguien lo ha leído, si alguien me ha hecho caso, si alguien... Pues felicidades a los premiados. Si no, pues chicos, yo qué os voy a decir. ¿Por qué? ¿Recordáis la tacita? Con el arzo. Pues eso. Pues ahí estamos. Entonces, si tenéis Ethereum inclusive contra el dólar, también tenéis esto. ¿Vale? Cuidado. Que también lo tenéis. Lo único que a lo mejor os compensa, y más con esta caída, ¿vale? Saliros, si queréis ir saliéndose en algo, contra el Bitcoin. ¿Para tener qué? Más Bitcoin. Eso es. Justo. ¿Vale? Entonces, este camino que está llevando va a llegar a un momento de sobrecompra. Dependiendo de cómo Bitcoin aguante o no aguante, podrá aguantar ahí o no. Pero llegará a un punto en que hay que ponerle un objetivo. Para mí el objetivo lo tengo ya más que más cabe. Y será en cuanto a mí, más o menos, es la zona de los 0.83, 0.84. Quizás un poquito más arriba, ¿vale? Pero me tendría que venir a dibujos antiguos. ¿Vale? A momentos antiguos que están aquí. ¿Veis este pico que hay aquí? Vamos a ampliarlo. Este fue muy bueno, de mayo del 18. Compramos a muy buen precio, en dólares. Entonces, bueno, este de 0.85, ¿vale? Más bien el cierre está en 0.84.7, ¿vale? Entonces, posiblemente me quedé yo en 0.84, una cosa así. Creo que está bastante bien. De donde estamos ahora, el 0.84, tampoco es que haya mucho. Es decir, podría salirme ya, por si acaso el mercado se va al carajo. Vamos, un 1%, un 1 y pico. Pero bueno, más o menos porque no me gusta apurar al punto, ¿vale? Entonces, ¿dónde está ya? Posiblemente yo voy a ver hoy cómo evoluciona, porque va a depender un poquito de la evolución del precio de Bitcoin. A lo mejor me equivoco y se va más para arriba, pero a mí me da igual. Mi objetivo está cumplido. El que quiera seguir más arriba, pues que siga más arriba. ¿Vale? Puede irse bastante más arriba todavía. Y yo creo que la proyección que tiene es para irse más arriba. Pero yo tenía un objetivo y es una de las cosas más importantes en trading. Tener claros cuáles son tus objetivos. Depende de donde hayas entrado, ¿vale? Pues aquí hay un... Es que claro... Un 40% para mí yo creo que está como que muy bien, ¿vale? Entonces, ya cada uno que, bueno, pues que refuerce. Y dice, ¿por qué entraste aquí? Pues está claro. Un suelo, dos suelos y para arriba. ¿Vale? Aparte que, bueno, esta línea de tendencia fue donde me tocó. No es por otra cosa. Que no fue aquí. Fue aquí. Además, fue también un poquito un día de coña. Pero, oye, pues está bien. Eso con el cuanto a Ethereum. Los Ethereum que he estado comprando ayer, pues evidentemente, fijaros, un 5%. Cuenta nómina, ¿no? Los que las conocéis ya sabéis. Pues ahí están. Y eso contra el Bitcoin. Que luego cuando Bitcoin recupere ese dinero en dólares, ¡bum! Para arriba. Y esa es la doble jugada maestra. Hay un vídeo por ahí en el canal que lo podéis poner, jugada maestra. Y es eso, es que entras en dólares muchas veces. Luego pasa esto. Se te dispara contra el Bitcoin. Tienes más Bitcoin. Lo vendes contra Bitcoin. Luego Bitcoin sube en dólares y tienes muchísimo más dinero. Ahora, si tu objetivo es tener más Bitcoin, o tener más dólares. Eso ya depende de ti. Bien. Entonces, es interesante ver cómo Ethereum está aguantando bastante, bastante bien. Aquí estamos en las pares contra el Bitcoin. Bueno, vamos a ir a los pares contra el dólar. Y es curioso, ¿vale? Entonces, estaréis muy atentos a eso. Bueno, aquí fijaros que Matic cumplió su objetivo, que era ir a la resistencia. Incluso la estaba pasando. Y hoy, pues bueno, ha hecho... ¡Uy, uy, uy, uy! Zona de soporte. Si teníais compras en la zona de soporte, felicidades. Porque, bueno, pues por lo menos desde la parte superior de la zona de soporte, a donde está ahora, ya es un 8%, un 9%. O sea que está muy bien. Vamos a ver los perdedores, cómo están los peores. Bueno, RMR, después de la subida que estaba teniendo, pues hoy el mercado la castiga. Se ha venido... Veréis que muchos han venido a estas zonas de soporte, ¿vale? La primera zona de soporte que tienen, ¡pum! Justo ahí. Entonces, yo no las tendría todas conmigo con eso de que... Yo lo dije ayer, que hay monedas que están subiendo mucho, que siguen subiendo, o que están aguantando muy bien el chaparrón. A mí, Tita, es la que me ha hecho más pupa, ¿vale? Pero claro, no contra el dólar, contra el Bitcoin. Y tampoco es para tanto. O sea, es que... Es que... Compran mil. Ahora mismo tengo más o menos por aquí. Te estoy perdiendo un 9%, un 10%, he estado perdiendo mucho más. Un 22%. Pero es lo que digo siempre. O sea, no... No... No estáis en este mercado si no estáis preparados para perder un 50%, un 60%, un 70%. O no perderlo, sino que bajen las posiciones. Tienes que estar preparados para eso. Pues tú pierdes cuando vendes, ¿vale? Si esto es que... Y... Joder, cuidado con a quien le hacéis caso. Cuidado con a quien le hacéis caso. Ni siquiera a mí. ¿Vale? Porque cuando todo sube es muy fácil. Es facilísimo. Esto está chupado. Venga, hasta mi nieta me dice... Abuelo, todo va a subir. Está subidista. Está totalmente subidista. Pues está verde. Eso... Joder. Lo sabe cualquiera. ¿Vale? Pero esto es como... Los podemitas, ¿no? Ser podemita... Y... Oye, no quiero ofender a nadie, ¿vale? Pero las cosas como son. O sea... Ser podemita aquí es facilísimo. ¿Vale? Vete tú a ser podemita. O a ser lo que quieras en un país islamista. ¿Vale? O a ser una mujer liberada también en un país islamista. Ahí es donde está la lucha, no está aquí. ¿Vale? Salvando las diferencias. Entonces... Esto es lo que tiene. Esto es lo que tiene. No se puede lanzar campanas al vuelo. Decirle a la gente esto ya se va a todo el mundo cuando no es verdad. Vamos a ver aquí porcentajes de cambio. Venga. En el lado positivo tenemos a QLC. Que además ayer ya lo hizo. Y ha hecho algún movimiento muy parecido al que hicimos el otro día con Walton Chain. Que sigue, sigue verde. ¿Vale? Entonces, bueno. Ha hecho algo muy parecido. Muy, muy atento a que has tomado de uno con ello. Maker también ha estado muy, muy bien. Esto, Maker, ya sabéis que es que es también la contra. Es como Ethereum contra el dólar. O sea, contra el Bitcoin. Pues va... Va ahí muy bien. OVR muy bien. Me gusta, me gusta bastante. Mithril. Bueno, esto es no. A la de Tío Madrid, a ganar y todo. FTT. Walton Chain, que sigue ahí. Fijaros. Otro mechazo. Esto va aquí abajo. Pero el que tuviese en la zona de soporte actual, que era aquí, en la 1861 aproximadamente, una compra. Pues fijaros. O sea, tremendo. Muy bien. Los Levery Gates siguen subiendo. Los BNB. Solana. Solana. Cuidado. A la línea de tendencia ha venido ese apoya. Pum. Y de momento rebotando. Los Melones. Los Melones ahí han hecho una muy buena. Pero bueno, se nos ha venido un poquito abajo. No pasa tampoco nada. Ya tirarán. Ya tendrán su pedazo de Melonada. Que no sé por qué tengo yo aquí. Ahí, joder. Esto era un antiguo canal. Vamos a quitarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ST, A, S, R. Y bueno, ya poca cosa más. El resto ya empiezan a tener pérdidas. Entonces, ahora me preguntáis. Joder. ¿Qué monedas son las que van a tirar después? Pues lo más seguro es que quién sabe. Pero bueno, dicho esto, TNT, que ya había salido. Había empezado a salir a la alza. Bueno, se viene, se apoya aquí y está aguantando. O sea, que seguirá, seguirá. Ahora mismo hay que estar muy atentos a todas esas monedas. Primero, a todas estas que están aguantando bastante bien. Y segundo, a las grandes que han perdido mucho. Porque pierden mucho, porque la gente tiene miedo, sale de ellas. ¿Vale? Y después meten un pepinazo importante. O sea, que tienes por las dos partes. ¿Vale? En ese aspecto, fijaros, un atom. ¿Vale? Todo lo ganado lo está perdiendo. Aunque ya ha empezado a rebotar. Vamos a ver. Vamos a ponernos en una hora, a ver cómo lo ha hecho. Nada, no ha empezado a rebotar. Ha pedido un rebote aquí. Y ahora sigue para venirse a esta zona de apoyo. Clavaín, clavaín. Clavaín, clavaete. ¿Vale? Entonces, bueno. No voy a hacer análisis, porque están despiporrados los gráficos. Y no hay que analizar. Ahora lo que hay que hacer es esperar. Ver que todo un poco vuelva a su sitio. Ver por donde tita el mercado. ¿Vale? Y una vez que veamos eso, podemos empezar a analizar cosas. Mientras tanto es que es, pues eso. Como... Claro. Lo único que es que no hay nada positivo contra el dólar. Con la hostia que se está metiendo Bitcoin. El ganador es LIT, RME, ATA, CHR, BAKE, LINA, CTSI. Pero CTSI estaba lloviendo. Ah, no. Al final no lo ha respetado. Qué caro. Tiene hasta esta línea de tendencia. ¿Vale? Pues bueno, se viene a la de 200. Y esta otra yo no sé por qué. Ah, clava, vale. Por el logarítmico. Entonces, bueno. Se tendrá que venir. Punto, punto. Pues le toca aquí. De aquí es una... Bueno, es una... Puede ser, podría ser una buena entrada. Ya lo veremos. Yo de momento, en el día de hoy, me decís. ¿Estás comprando? No. No, 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 no. Para nada. Yo me quedo quietecito. Con lo que tengo estoy súper contento. He hecho las compras. Me hubiera... A ver, ojalá hubiera podido comprar en 40 y... Esto que ha trabajado aquí en 42. Pero yo no tenía compras ahí. ¿Vale? Yo tenía en 48. Tenía una en 46. ¿Vale? Porque ya... Para mí era un punto de confluencia muy importante. Y ya está. Entonces, más allá de eso. Creo que es una zona muy interesante para la gente que vaya a ampliar su hall. Creo que son zonas bastante interesantes de compra. Ahora bien. ¿Podemos bajar más? ¿Podemos bajar más? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Vale? Yo creo que la mecha nos ha marcado el suelo. Eso es lo que creo. Tenemos que estar muy atentos a lo que pase mañana y pasado. Y el martes. ¿Vale? Tenemos ahora estos tres días por delante súper importantes. Pero... Es que los que estéis en esos futuros... Imagino que muchos ahora han liquidado. Si no tenéis stop, los stops son importantes. Sobre todo cuando estás en futuros y pasan estas cosas. Los que estéis en cross, pues bueno, pues estaréis un poquito cagadetes y esperando diciendo... Ay, me liquidará, no me liquidará. ¿Aumentar la posición? Bueno, puede ser una opción. Yo prefiero estar ahora mismo en spot. Ya lo digo muchas veces. Entonces, en estos momentos así que hasta que no empiezas esto a arrancar... Es igual que cuando dices... ¿Cuándo vas a entrar? Si... Imaginaros que estamos por debajo de esta línea de tendencia. ¿Vale? Y dices... ¿Cuándo vas a entrar? ¿Cuándo la rompa? ¿Cuándo haga el pullback? ¿Cuándo? Eso depende de cada uno. Normalmente hasta que no rompe y confirme y no entres. Aunque luego te haga el pullback, te da igual, se irá para arriba. Pero en este momento, pues hasta que no termine de cuajarse el movimiento... Porque yo digo, vale, puedo entrar aquí. De hecho, ya tengo una compra ahí. La tengo un poquito más... Bueno, lo que es la línea de tendencia. Vale, bueno, da igual. Punto exacto. Además, no me vale en este esquema porque no la tengo en este exchange. Pero bueno. ¿Puede bajar otra vez hasta aquí? Sí. Sí. O sea, puede bajar. Puede hacer cuerpos de vela de un día, un día y dos días. ¿Vale? Y volver a bajar aquí. Incluso meter un mechazo más grande todavía. Todo lo que baja puede bajar más. Eso tenerlo en cuenta siempre. Igual que todo lo que sube, puede subir más. Bien, dicho esto. Siento haber sido tan avisador. Pero es lo que hay. ¿Por qué? Por experiencia. Porque ya lo sé. Estamos en un punto súper interesante. Nuevamente lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿dónde está el RSI? ¿Dónde estaba? Aquí. La última vez que estuvo en ese punto. ¿Vale? En 34. Toda la subida que ha habido, si se proyecta desde aquí, pasamos al TPE de final de año y mucho más. ¿Se puede cumplir el TPE de final de año? Todavía sí. Pero claro, con el movimiento que ha habido, yo más bien creo que a lo mejor ya se nos retrasa para primeros de año. Si es que no nos vamos a la mierda. Todavía, a ver, no, cuidado porque la gente ya nos van a empezar a hacer vídeos de Kipto Invierno, de nos vamos a hundir, de esto es sangría, de... Todavía, mientras no perdamos este mínimo, ¿vale? Es más, yo diría una zona entre este y este, ¿vale? O sea, la zona que hay aquí en medio. Mientras no perdamos esa zona, aquí no hay nada tan negativo, ¿vale? Como para decirnos, vamos al Kipto Invierno. ¿Vale? Un Kipto Invierno sería ya perder esta. Eso sí, empezaría un Kipto Invierno. ¿Vale? Hablaremos en un Kipto Invierno, si queréis ya lo hacemos en un directo. Hay gente ya que se está sumando a querer hacer un directo. Os anunciaré, posiblemente para el fin de semana que viene, hagamos un directo en sábado o en domingo, ya lo veremos. O a lo mejor en estos días, que como estamos de festivo, o el 6 o el 8, hay gente fuera. Pero bueno, si hay gente fuera que se conecte con el teléfono, si quiere entrar, si total lo vamos a hacer por Zoom. Lo grabaré y luego lo subiré. O lo... no, lo haré... Ahora, hay que hacer el directo. No sé cómo hacer el directo, joder, para que la gente, para que podáis entrar, podáis participar, sin ser solamente el chat o el... La verdad que... no, es que hay que hacerlo en YouTube. Es que luego en Twitch tampoco podéis entrar a hablar. Eso me molaría. Me gustaría que... Si me podéis decir alguno, ¿vale? El formato para lo que hacemos en... Hacerlo para que podáis participar en Zoom y emitirlo a la par en YouTube e inclusive en Twitch, en los dos a la vez. Yo creo que estaría bastante bien. No sé, nunca lo he hecho, ¿vale? Nunca lo he hecho. Imagino que serán dos tonterías. A lo mejor ponerlo aquí en OBS y desde OBS ya que se emita a los dos canales. Y ya veremos. ¿Vale? De momento Bitcoin lo vamos a dejar para aquí. Está aquí intentando machacar esa media de 200 días. Es sábado, entonces puede hacer lo que le dé la gana hasta mañana, que le empiecen a cortar un poquito las alas. Compras, chicos. Si yo no tuviera nada, empezaría a comprar algo, sí. Sí. Yo sí lo haría, ¿vale? Aunque luego se me cayera, pues volvería a comprar. Pero claro, no es comprar todo. Es comprar un poquito, ¿vale? Y poquito a poquito. Siempre decimos, cuando vamos a entrar en una operación, sea la que sea, es comprar escalonado y vende escalonado. Ya está. Mis más condolencias a los que os hayan fulminado y, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia que os va a hacer falta os acompañe.